¡Suscríbete! Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar ¡Muchachita del oriente, mujercita de mi amor! ¡Cquele! ¡Race! ¡Cole la pareja! ¡Race! 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 Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar ¡Vaya Montegardo! ¡Vaya Pluma! ¡Vaya Pluma! ¡Vaya Pluma! ¡Vaya Pluma! ¡Vaya Pluma! ¡Vaya Pluma! Moteñardo